de personajes. Ya analizamos, en este caso, los personajes dentro de un texto, ¿cierto?, de una leyenda, ojos verdes, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es analizar, ¿cierto?, las creencias que nos entregan los personajes, y que es muy importante dentro, ¿cierto?, de la narración y dentro de lo que compete, ¿cierto?, a los pensamientos y a las reflexiones que nos entregan los textos literarios. Por lo tanto, ahí está el título de la clase. El objetivo, entonces, de esta clase es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente un análisis de los personajes, su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. También la relación de un fragmento de la obra con el total, ¿cierto?, de la idea que se queda reflejada. Entonces vamos a hablar sobre qué tipo de creencias se van a dar a través de los personajes, a través de sus acciones. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? A través de un paso de comprensión lectora que a ustedes les cuesta todavía mucho, ya porque yo revisé un poquito de sus pruebas del libro, de la parte de desarrollo, y les cuesta mucho inferir. Entonces hoy día vamos a aprender, ¿cierto?, a inferir estas creencias dentro de los personajes de una narración. Y lo vamos a ver paso a paso y cómo podemos, ¿cierto?, lograr este objetivo. Antes de ir a la materia en sí, y que nos va a aludir, ¿cierto?, a los textos que vamos a analizar, vamos a observar, ¿cierto?, estas imágenes y responder, ¿cierto?, en tu cuaderno. Fíjense que estas tareas es importante que las realicen y yo las reviso, las estoy revisando y les envío, ¿cierto?, que ha sido revisado para comprobar un seguimiento en ustedes, ¿cierto?, y que vayan aprendiendo de a poco, ¿ya?, y que se puedan retroalimentar también en su casa a medida del estudio de la escritura de la materia en su cuaderno. Observamos estas imágenes entonces y nos preguntamos, ¿qué creencias representan las imágenes? Si nosotros vemos estas dos imágenes, la primera aludimos, ¿cierto?, a la existencia de extraterrestres, de seres extraplanetarios, ¿cierto?, y que esta idea de que un ovni, ¿cierto?, nos puede llevar al espacio con un espacio de ambiente misterioso, y tenemos también esta imagen secundaria que se encuentra ahí, ¿cierto?, de que el planeta es circular, ¿cierto?, y que puede tener un fin. Fíjense ahí, ¿ya? Entonces hablamos sobre creencias que podrían ser verdaderas o falsas. ¿Qué elementos de las imágenes nos permiten identificar? Claro, para poder identificar una creencia o también una ideología, necesitamos tener conocimiento de mundo, ¿ya?, conocimiento de las cosas, de los hechos observados, para poder entender la idea que se quiere reflejar. ¿Y qué operación mental realizaste para resolver estas preguntas? Todo proceso mental completa algún conocimiento previo, por lo tanto, para poder entender imágenes y poder interpretarlas, necesitamos un conocimiento previo, ¿ya?, de algo que hemos investigado, de algo que hemos leído, de algo que hemos, ¿cierto?, visto en la televisión, ¿ya?, o alguna investigación que hemos hecho, y que nos va a servir para interpretar otras cosas. Así se va a deducir, así se va, ¿cierto?, a inferir cosas que están explícitas. Ya. ¿Cuándo hacemos inferencias? ¿Qué son las inferencias y nos va a ayudar, ¿cierto?, también a tener una habilidad que muchas veces yo lo pregunto, ¿cierto?, tanto en las pruebas de contenido como en las pruebas de los textos complementarios. Por ejemplo, ¿cuándo inferimos? Cuando yo les pido el vocabulario contextual, inferir un vocabulario, ¿cierto?, un sinónimo de la palabra que yo les coloqué ahí. Inferir, ¿qué sentimientos se reflejan en el personaje? Inferir, por ejemplo, ¿qué pensamiento expone el personaje de la historia? Entonces, ¿qué es inferir? En este caso, inferir, si pueden anotar por ahí, es comprender aquella información que se encuentra implícita en el texto. Es decir, que no está, y que yo necesito una interpretación, ¿cierto?, a partir de todo el contexto, a partir de todas las acciones, a partir de todo lo que se dice del personaje para poder interpretar. Sí hay evidencias textuales que nos va a permitir hallar las diferencias dentro del texto. Se puede inferir siguiendo una secuencia lógica o ante la evidencia del fenómeno. Por ejemplo, nosotros podemos inferir que se sabe que hay humo después de que hay fuego. Sabemos que el color naranjo es el resultado del rojo y del amarillo. Sabemos que si se lee que está nublado el clima, es porque se infiere una posibilidad de lluvia, ya que así ha sucedido. Por ejemplo, si se lee que el joven tenía riquezas, pues se puede inferir que no tiene dificultades para comprar cosas. Entonces, son cosas, ¿cierto?, son hechos, fenómenos que nosotros observamos día a día, y que a través de evidencias, pistas, ¿cierto?, nos va a servir para buscar aquella información que se encuentra escondida. Entre los procesos, entre más procesos y más conocimientos que tenga el lector sobre los fenómenos, sobre un conocimiento cultural, etc., mayor va a ser su capacidad de inferir cierta información a través del escrito que está presente ante él. Entonces, realizar inferencias sobre los personajes es sacar conclusiones sobre su aspecto que distingue de otros personajes. Fundamentalmente son pistas o evidencias textuales que nos permiten demostrar su validez. Entonces, ¿cuáles son estas creencias que yo voy a pedir en los pequeños textos que vamos a analizar a continuación? Bueno, una creencia es en sí un pensamiento o una idea que alude, que se alude como, o se asume como verdadero, ¿ya? Y que compete, es decir, que toma un conjunto de normas y comportamientos que son propias de un determinado grupo, cierto, humano, y que ellos nos van a reconocer estas ideas y pensamientos como algo religioso, ¿ya? Que tenga que ver con algo, con la fe, con la religión. Entonces, a eso se refieren las creencias, una ideología, un pensamiento que va a estar relacionado, cierto, con una norma o con un comportamiento y que va a estar relacionado también con algo divino. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder inferir? Y lo que les voy a preguntar a través del chat cuando hagamos los ejercicios a continuación, ¿ya? Primero, cuando nosotros, luego de leer el texto, vamos a reconocer en la pregunta a qué tipo de inferencia me está pidiendo. Por ejemplo, si me dice inferir el comportamiento del personaje, ya entonces voy a buscar las acciones que realiza el personaje. Si me pregunta qué tipo de inferencia de pensamiento, entonces, ¿qué pensamiento tuvo el personaje en tal acción? Voy a buscar todas las frases o reflexiones que haya hecho o dicho el personaje en la historia. Luego, buscar en el texto la situación o personaje que se nombre en la pregunta. Claro, si la pregunta, el texto puede tener miles de personajes y la pregunta me alude a un personaje, yo voy a centrarme en ese personaje. Luego, voy a buscar las marcas en el texto, es decir, las pistas. Voy a buscar lo que hacen los personajes, lo que dicen o piensan los personajes, lo que dice también el narrador de él. Y, finalmente, vamos a elaborar una conclusión. Sintetizar en una idea o palabra las pistas encontradas. Esto es lo que siempre va a ser, lo que se va a preguntar con mayor preponderancia en los textos a su nivel de primero medio. Así que es muy importante aprender a inferir, porque ustedes ya saben hallar ideas secundarias o principales, o reconocer causas o efectos, pero inferir les cuesta mucho, porque es información que no se encuentra en el texto y que yo necesito descubrirlo a través de pistas, a través de huellas, a través de evidencias textuales. Entonces, los pasos que acabo de hacer los vamos a desarrollar en este pequeño texto. Para aprender, entonces, a realizar inferencias de las creencias de los personajes, vamos a analizar este pequeño, cierto cuento, que se llama tan cerca, tan lejos, ¿ya? Fíjense la imagen, hay una niña, cierto, que está jugando ahí. Entonces, eso vamos a empezar a inferir. Primero, antes de leer un texto, y si contamos con alguna imagen ahí que nos estemos apoyando, vamos primero a analizar la imagen. Tenemos una niña, cierto, que está jugando, y fíjense en qué espacio está jugando, en un espacio cerrado, que tiene ciertos rejas. Entonces, podemos decir en qué lugar se puede encontrar esta niña. Antes de leer, entonces, vamos a preguntar, y eso quiero que me conteste, no importa que me conteste uno o dos personas, ¿qué te dice el título del relato en relación con lo que pueda representar con el tema? ¿Qué pueden inferir ustedes, ya? Y aquí abro el chat, ¿ya? ¿Qué pueden inferir ustedes con el título que se está diciendo ahí? ¿Qué se entiende? Si yo veo esta imagen y escribo tan cerca, tan lejos, ¿qué se puede inferir? ¿Alguien que quiera contestar lo que se le venga, cierto, a la mente? ¿A qué se refiere este texto, tan cerca, tan lejos, si yo veo esta imagen? Entonces, a lo que invita, ya, una persona lejos de alguien que quiere, sí, muy bien, que la niña está encerrada jugando, ya, ¿a qué se refiere la palabra tan cerca? Muy bien, entonces, miren, una persona lejos de alguien que quiere, muy bien, ahí estamos deduciendo, sacando conclusiones a través de una imagen, que quizás ella pensó que tenía eso, o él cerca, pero estaba más lejos de la que ella pensaba, muy bien, que tal vez está tan cerca de tener libertad de juzgar, pero al mismo tiempo lejos físicamente. Esa esperanza es una respuesta tan certera porque vamos a leer ahora el texto. A eso se refiere a lo que tú has colocado recién. Vamos a ver si se puede cambiar. Vamos a leer el texto. Fíjense aquí, el texto se encuentra a su mano izquierda, a su lado izquierdo de la pantalla. Dice, tan cerca, tan lejos, fíjese que es cortito. Dice, nació el 19 de enero, quiero que presten mucha atención porque les voy a ayudar, y son los mismos textos, parecido a lo que van a aparecer, ¿cierto?, en la prueba del día próximo, más tarde de la otra semana. Tan cerca, tan lejos, mención honrosa. Nació el 19 de enero del 2017 en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde su mamá cumple condena. Fue el nacimiento número dos en las cárceles del país ese año y se sumó a los 33 niños y niñas que ya habitaban ese lugar. Todo su mundo se ha construido allí, entre esas paredes. A él no le gusta el color verde en la ropa ni el sonido de las rejas cuando se cierra. En cambio, le encanta mirar el cielo en el pequeño tragaluz del patio y tomar sol sentado en el cemento junto a su mamá. Angélica Ramírez Valdés, 25 años, con chari. Ya. Fíjense entonces que nos habla, ¿cierto?, de este niño, ya, que nace en este Centro Penitenciario Femenino, ya, en tal fecha. ¿Qué nos cuenta de este niño? Que es, pertenece al número dos, ¿cierto?, de nacimiento de niños, ¿cierto?, en cárceles de nuestro país, pero que forma parte de los 33 niños que nacen en ese lugar, ¿cierto?, en este Centro Penitenciario. Y habla un poquito de lo que él piensa, porque dice, todo su mundo se ha construido ahí, entre esas paredes. A él no le gusta el color verde, que la ropa ni el sonido de las rejas cuando se cierra. Fíjense cómo es el mundo en que habita este personaje. En cambio, le encanta mirar el cielo en el pequeño tragaluz del patio, ¿ya? La tragaluz es como un espacio, ¿cierto?, de exterior, donde un pequeño techo, ¿cierto?, donde hay un sedán en el techo, se puede marcar un cuadrado, ya, y donde se puede evidenciar, donde puede pasar la luz. Por eso se llama tragaluz, se coloca otro material. En cambio, le encanta mirar el cielo en el pequeño tragaluz del patio y tomar sol sentado en el cemento junto a su mamá. Ya. Frente a lo que acabamos de leer. Ese es el pequeño cuento. Textos así voy a colocar en la prueba. Fíjense. ¿Cómo piensa el mundo, el protagonista del relato? Ya. Y aquí la estoy preguntando a inferir, porque hay información que se encuentra ahí, pistas, y que me va a llevar, ¿cierto?, a buscar la respuesta. ¿Cómo piensa que es el mundo el protagonista del relato? Primero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Identificar la habilidad de la pregunta. Me pide realizar una conclusión acerca de las creencias que tiene el protagonista de su vida. Eso es lo que estoy viviendo. ¿Y qué tengo que hacer? En segundo paso, releer el texto en buscar evidencia. ¿Cuál van a ser esa evidencia? ¿Qué pistas o evidencias textuales del texto describen su espacio físico y cómo lo percibe? ¿Dónde encontramos eso? ¿Ya? ¿Dónde encontramos las pistas que nos hablan sobre el espacio físico y cómo lo percibe? ¿En qué parte? ¿Alguien que pueda contestar ahí? ¿Cómo el espacio físico del personaje? ¿En qué se encuentra? Acuérdense que vimos tres tipos de espacios. Espacio físico, psicológico y social. El espacio físico es el concreto. ¿En qué lugar se encuentra el personaje? ¿En la cárcel? Muy bien, Doris. María Ranger, ¿cierto? Y María Betín. Muy bien, en la cárcel, porque lo dice centro penitenciario, ahí tenemos el espacio físico. Entonces, ¿cómo se describe ese espacio físico? ¿Cómo lo percibe ese personaje? ¿Cómo lo percibe? Positivo, negativo, como algo que le impide vivir. ¿Cómo lo percibe este personaje? Estamos infiriendo, infiriendo, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo percibe? Aquí tenemos que hablar un poquito de reflexión. negativo, muy bien, como algo negativo, ya, seguimos recogiendo pistas. Se dice que no le gusta el verde. ¿Por qué? Porque habla ¿qué representa el color verde? ¿Qué representa el color verde? Ya, pero dice no le gusta el color verde. ¿Los carabineros? Ya, sí. Entonces, si su vida está dada, cierto, en este centro penitenciario, ya, y donde ve, cierto, esta imagen de guardias, de carabineros, cierto, que imponen este orden, esta restricción, ella lo va a tomar desde su punto de vista de la infancia como algo negativo, muy bien, de los gendarios. Y el sonido de las rejas, en este caso, que está, el sonido de las rejas, dice, no le gusta el color verde ni el sonido de las rejas cuando se cierra. ¿Qué simboliza eso? Presten mucha atención porque esto les va a servir para ir comprendiendo y es una habilidad que tienen que desarrollar en contención lectora. Las celdas, claro, sonido de las rejas. ¿Qué simboliza una celda? ¿Qué simboliza una celda? Privación de libertad. Entonces, muy bien, Jeremy, a eso se refiere represión, muy bien. Entonces, ¿cómo es la infancia de este personaje que vive, cierto, en este centro penitenciario? ¿Cómo es su infancia restringida, quizás llena de temores? No hay una infancia de libertad, ¿cierto? No hay un desarrollo mayor de su infancia donde pueda tener contacto con la naturaleza, por ejemplo, tener un espacio donde pueda desarrollarse él, por ejemplo, su hobby. No, no existe eso. Y eso, todo lo que acabamos de hacer, estamos haciendo, cierto, una estrategia para encontrar inferencias de información, cierto, en textos donde no aparecen y que nosotros la estamos encontrando a través de pistas. Entonces, vamos a establecer, paso cuatro, una conclusión. ¿Qué ideas sintetizan las pistas? ¿A qué se refiere? Entonces, ¿cómo piensa que es el mundo el protagonista del relato? Podemos escribir ahí el desarrollo, el protagonista piensa que el mundo es un centro penitenciario. Esa es la respuesta. Claro, debe tener como tres años, muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la pregunta que acabábamos de cierto descubrir a través del texto? ¿Cómo piensa que es el mundo el protagonista del relato? Y podemos decir que el protagonista piensa que el mundo es como un centro penitenciario, como una cárcel, muy bien, María Reyes, como una cárcel, ¿cierto? Y a través de cómo descubrimos esa respuesta a través de todo lo que hemos hecho anteriormente, buscar por qué no le gusta el verde, qué simboliza el sonido de las rejas, dónde se encuentra, qué es espacio físico, cómo lo percibe. Ya. Seguimos. Otro texto que también es pequeño. Se queda un poco ahí pegado. Ya. Y tenemos este texto. Miren, fíjense que son textos pequeños y también, así que no van a ser tan extensos cuando yo haga la prueba. Segundo texto se llama Dolor o Molestia. Ya. Dolor o Molestia. Muy bien. Algunos preguntaron cómo inferiste que tiene tres años del 2017 al 2020 son tres años. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos haciendo un ejercicio de inferencia. Muy bien, María Betín. Ya. Dolor o Molestia. Otro texto. Primer lugar. Fíjense. Este obtuvo el primer lugar, cierto, en la exposición de este tipo de texto en Santiago. Ahora que sus logros lo acercaban a sus sueños, ahora, justo ahora, irrumpes la noticia. Bajando por la costanera, el tono neutro de la voz de Sara lo acompaña. Murió el papá. Mamá pregunta si vendrás. Vuelve a aparecer con nitidez aquella niñez y juventud de calle espolvorienta, de un pueblo sin sueños, de gritos con aliento al alcohol, de carencias y silencio. Todo muy lejano al café ley, a la inmediatez de sus respuestas a la seguridad de su abundancia. Aún así, no podía descubrir si la partida de su padre era dolor o molestia. César Rodríguez Alarcón, 54 años, Santiago. Este entonces es un pequeño cuento que habla, cierto, de que a un personaje le anuncia la muerte de su padre y le pregunta, cierto, Sara, en este caso, ¿por qué será Sara? ¿Qué será Sara del personaje? Quiero que me vayan respondiendo. ¿Qué será Sara del personaje si le dice murió el papá? ¿Qué relación tienen entre ellos dos? Hermana, muy bien, ya, porque le dice murió el papá. Ahí hay una relación entre Sara y el personaje, no sabemos cómo se llama. después dice, ya que le anunciaron la muerte de su padre, le pregunta a Sara si va a ir, cierto, quizás al funeral de su padre, pero en vez de él pensar en el sufrimiento, ¿qué piensa el personaje en sí de lo que le están informando? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo toma esta información? ¿Cómo lo reflexiona? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo lo toma? ¿Como algo triste? Fíjense en el título, ¿dolor o molestia? ¿A qué se refiere? ¿Como algo negativo? ¿Por qué será negativo? María Reinger, ¿por qué será negativo lo que le informan? Ya no sabe si le duele la muerte o si le alegra por así decirlo. Penoso. Fíjense en qué momento se le da esta información al personaje. ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿Qué le estaba pasando al personaje? Fíjense arriba, al principio de la historia. ¿En qué momento? Justo dice, ahora que sus logros lo acercaban a sus sueños, ahora justo ahora y rompe esta noticia. Estaba viviendo algo cierto, estaba viviendo una época de gratificación, quizás los iban a premiar o estaba terminando algún estudio y justo estaba viviendo lo mejor de su vida cuando llega esta noticia y rompe con su realidad. Entonces, ¿qué retrospección hace cuando se le da la noticia del papá? ¿Qué retrospección? Es decir, ¿qué se le viene a la mente al personaje? ¿Se le viene momentos gratos? Fíjense aquí, dice, vamos leyendo, vuelve a aparecer con nitidez aquella niñez y juventud de calles polvorientas. Fíjense, ¿cómo es la realidad de este personaje? Ya, su niñez, muy bien, ya, juventud de calles polvorientas, vivirá en la ciudad, vivirá en el campo, ¿dónde vivió esta niñez? Y ahí sigue, de un pueblo sin sueños, ¿cómo era la vida de los personajes donde vivía, cierto, este personaje principal? Un lugar, cierto, quizás un lugar donde no había, no era una ciudad, donde la gente no tenía oportunidad de vida, porque dice ahí, de un pueblo sin sueños, de gritos con aliento, alcohol, ¿cómo era la gente? Quizás la gente con su felicidad o su hobby lo llevaban principalmente a tener momentos de fiesta y la gente tomaba mucho y hablaba también de que en ese pueblo donde vivía, muy bien, de los barrios bajos, de carencias y de silencio, ¿a qué se refiere? ¿Cómo será ese lugar de carencias y de silencio? Muy bien, Paloma era triste el lugar donde vivía su niñez del personaje porque en las calles había nombres borrachos de pobreza, muy bien, fíjense, todo lo que están haciendo ustedes estamos infiriendo a través de las pistas del texto y finalmente dice ahí y el nombra ¿cómo es ahora el lugar donde vive? Que es muy, que contrasta perfectamente con otro tipo de mundo que está viviendo este personaje, ¿cómo es ahora el lugar donde vive? Fíjense, dice, todo muy lejano, es decir, todo es muy diferente ahora, al café ley, a la inmediatez de sus respuestas, ¿cómo es este mundo ahora del personaje? A la seguridad de su abundancia, muy bien, porque vive a lo mejor en la capital, muy bien, Jeremy, así, aún así, no podía descubrir si la partida de su padre era dolor o molestia, un lugar mucho mejor donde él puede vivir seguro, muy bien, María Reina, entonces, todo lo que acabamos de hacer, cierto, estamos infiriendo reflexiones y creencias, cierto, de este personaje. Leímos el cuento El dolor de la molestia, mientras leímos, subrayamos oraciones que reflejan el pensamiento de los personajes, lo empezamos a decir, y vamos a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Vamos a responder entre todos estas preguntas, ¿qué piensan los personajes sobre la muerte del padre? ¿Qué piensan los personajes sobre la muerte del padre? ¿Qué piensa, por ejemplo, Sara de la muerte de su papá? ¿Qué pueden decir ustedes? Quizás estamos infiriendo algo que podría ella decir, que no lo dice en el texto, ya, para ella es más triste, fíjense, ¿por qué será más triste para ella? Porque fue a buscar hasta a su hermano para contarle, cierto, lo que pasó, porque si no le hubiese dado tristeza, ella perfectamente se hubiese quedado en la casa, viviendo el vuelo, y no hubiese recorrido de este pueblo de Penurias a la capital donde se encontraba su hermano. Ya, porque exclama si vendrá el funeral, muy bien, ya, ¿y qué pensará entonces, en este caso, el personaje de la muerte de su papá? Si nosotros analizamos de que él piensa sobre este cambio de mundo, sobre justo le dan esta noticia donde él estaba en su momento más glorioso de su vida, ¿quién pensará sobre la muerte de su padre, el personaje principal? ¿qué pensará? Ya, muy bien, Paloma, porque yo creo que el papá tenía más cercanía con ella que con su hermano, muy bien, ya, podríamos decir que por eso a ella le duele más que a su hermano, a Sara, pero para el hermano no sabe si sentir dolor o molestia porque se fue en ese momento tan especial, muy bien, o quizá a lo mejor no vivió una buena infancia con el padre, y ahí podemos inferir otra información, ¿ya? Y que a él no, por eso a lo mejor no le duele y ni siquiera le molesta, o sea, no le molesta, ¿ya? Ahí tenemos algunas respuestas que podrían ser ciertas respuestas de esa pregunta. ¿Y qué idea de la muerte de un padre se concluye del relato? ¿Qué idea de la muerte de un padre se concluye del relato? ¿Qué ideas podemos decir que es una molestia? ¿Ya? Que a veces puede ser tomado de manera positiva o negativa, o que quizás no todos los hijos viven la misma muerte de un padre de la misma manera, algunos lo pueden vivir más, ¿cierto? Más, quizás más doloroso, otros quizás no, porque a lo mejor no vive, no ha vivido toda la vida como lo podía vivir otro hijo más cercano a él. Entonces, son distintas formas de sentir la muerte de un padre. Muy bien, María Reyes, que puede ser doloroso, que quizás puede el pasado no ser tan doloroso. Ahí tenemos diferentes, ciertos, respuestas. Entonces, usamos las estrategias de las inferencias para responder. Entonces, con lo que acabamos de hacer, este pequeño trabajo que hicimos recién se llama inferencia. ¿Ve? Si lo saben hacer, pero de repente cuando ustedes leen la pregunta, tienen que fijarse, me están preguntando por información que no tenemos presente, necesitamos pista. Entonces, ¿a qué nos...? Muy bien, ahí sigue la respuesta sobre la idea de muerte del padre. Ya, muy bien, está bien la respuesta, chiquillos. Entonces, como nos quedan poquitos minutos y vamos a seguir trabajando, a eso me refería de inferir información. Inferir información es buscar aquellas pistas que nos van a determinar, en este caso, las creencias o pensamientos que reflejan un personaje y que solamente leer, aunque sea un texto cortito, ya lo podemos nosotros inferir a través de nuestro conocimiento de la vida cultural, de algunos, por ejemplo, fenómenos que hemos conocido, etc. Entonces, ¿qué estrategia de lectura aprendimos hoy? a inferir cierta información que se encuentra implícita, cierto, en el texto y que la podemos descubrir a través de pistas, marcas textuales, etc. ¿Por qué es importante hallar inferencias de un personaje en las narraciones? ¿Por qué es importante hallar inferencias? Porque es importante saber qué piensan los personajes en las historias. No solamente nos quedamos con las acciones, no solamente nos quedamos con dónde están realizando sus acciones, sino que es importante, cierto, saber qué piensan los personajes y qué enseñanza nos entregan los cuentos, las poesías, las fábulas, las novelas, etc. Por eso es importante inferir, cierto, hechos y pensamientos de los personajes. A eso alude esta actividad, pequeña actividad que hemos hecho hoy. Y junto con eso, también siguiendo el hilo de la retroalimentación, voy a esperar de ahí que cambie la pantalla, ya, esta es la actividad que van a hacer durante esta semana. Ya, como yo solamente los puedo ver los días lunes, ustedes van a estudiar en su casa para la prueba del día del próximo martes 21. ¿Ya? Fíjense, es una guía, muchos, fíjense que algunos ya tienen un punto de la guía de Martín Rivas, ya, que es para la prueba que se avecina este martes, este próximo martes 21, ¿ya? Y aquellos que no la hicieron, ya, o aquellos que quieran ir sumando más puntos para que vayan arreglando sus notitas ahí, vamos a realizar esta guía de estudio de la prueba de unidad 1, que tiene medio punto. La guía va a subirse ahora, la voy a subir yo a webclass, ¿ya? Y que ustedes me la van a entregar este día domingo 19 de julio y me la van a mandar a mi correo, ¿ya? Lista, completa. Si usted tiene dudas de alguna pregunta, me consulta, por favor, no me entregue la guía con dos preguntas que estén en blanco. Entonces, yo voy a decir, pero entonces, siempre esperó hasta el último día y llegó, escribió lo que que se le vino a la mente y no lo hizo, pueden hacer esta guía un ratito, cinco minutos, diez minutos, todos los días y la van completando, ¿ya? y si tienen dudas me van consultando. ¿La puedo mandar hoy y mañana? Sí, pues, ustedes la pueden mandar antes del domingo, pero la fecha tope está el día domingo. Si usted me la manda el lunes, lo siento, ya no tiene el puntaje, a menos que me dé una excusa. Profesora, justo esta semana no tengo internet, pero no sé, ahí, ahí, según lo que me informen, ahí voy a pensarlo, ¿ya? Pero tienen toda esta semana para hacer esta guía. La guía tiene tres hojas, ya, donde ustedes van a estudiar el romanticismo literario, ¿ya? Y voy a, hay preguntas, por ejemplo, de, de completación, de definición, ¿en qué se pueden apoyar para hacer esta guía? Yo en la guía, adentro de la guía, va el link de un video, ¿cierto? que me habla sobre el romanticismo literario, entonces se pueden apoyar a través de YouTube, ¿cierto? de este video, la información la pueden sacar a través de eso, o pueden buscar la información a través de, de internet, o pueden basarse en los apuntes que yo hice en las clases anteriores del romanticismo literario, ¿ya? Está en web clase, la voy a subir ahora, ¿ya? Así que, voy a subir la, esta clase y voy a subir la guía, ¿ya? Entonces, esta guía tiene medio punto, ya la van a entregar hasta el día domingo, tienen plazo para entregarla y la envían a mi correo, por favor, cuando usted envíe su correo, póngale su nombre, guía de lenguaje, de retroalimentación y ponga su nombre, ya, si se le olvida el curso, por último, yo tengo la lista y la busco, pero por favor, póngame su nombre, porque de repente me envían su correo y en su correo no va especificado su nombre y en la guía tampoco, entonces yo no sé de quiénes son, por favor, cada vez que hagan guías, trabajo o actividades, vayan con su nombre, traten de escribir su nombre, ya, y esto, todo esto es para estudiar para la prueba del martes 21 de julio, duda, consultas de materia, me avisan, profesora sabe que no entiendo esta parte de la guía, entonces yo les voy respondiendo a través de mi correo. Ya, profe, fuera del tema, ¿cómo no fue la prueba del libro? Bien, de repente se equivocaron en algunas partes, sobre todo que preguntaba de contenidos propios del libro, ya, se nota que, se nota algunos que leyeron el libro y otros que solamente se leyeron el resumen del rincón del vago, ya, así que varios, algunos ahí fallaron en preguntas simples por ejemplo, ¿cuál era el personaje principal? Ya, diciendo que yo hice la clase del libro y dije cuál es el personaje principal, porque decía personaje principal, personaje testigo, pero yo decía ¿cuál es el principal? Ya, ¿de quién me habla? Entonces, el libro no era difícil de leer, ¿ya? Así que, el próximo libro, fíjense, está aquí, se llama donde esté mi corazón, ¿ya? Pero, ¿qué sucede con este libro? Yo recibí un WhatsApp de uno de sus compañeros donde me pedía el libro, ¿cierto? si yo lo tenía en PDF. Estas lecturas están listas desde el principio de año, ¿ya? Entonces, no lo podemos encontrar en PDF, pero sí está en WebClass, ya donde está cargado ahí la lectura, está el libro, pero no está disponible. Entonces, ahora yo voy a consultar al profesor Carlos, ¿qué podemos hacer con este libro? Si pueden arreglar la página de WebClass, para que el libro esté disponible, porque se encuentra ahí, pero no se puede abrir el archivo. Entonces, arreglando eso, yo les voy a informar a su profesor jefe, que decir, si el libro está disponible, entonces lo pueden leer ahí.